Cookies en las pipas o Copa Javier Mirrueta Cookies en las pipas ando en la cima borras por un lado y que no falte un trago un vasito de whisky en las rocas pa' tomar me verán siempre contento y con ganas de pistear que el negocio crece y la suma de billetes andros y mujeres y que no falten mis plebes me huele amanecida pa' ver mi rueta ameniza la guitarra siempre quito hasta el amanecer un turrito me arregla y se encarga del estrés Cookies se me miran y del lado una sonrisa y los cristales brillan con roles cada día me miran en la mano y mi negocio va avanzando deportivos distingidos a la hora de pasear en un yate por los mares se me ha visto celebrar y me sobran los billetes me los gasto sin pendiente Mulevares transitando Mulevares transitando mercancía entregando de Santana el muchacho desde abajo comenzamos una casa en Hollywood para darme un relax se me mira y lo compras por la calle rodeo trae ando controlando traigo humos de mando nunca se me olvidan las bajadas y subidas honor a la familia y respeto al de arriba mi cuerpo traigo tatuado una virilita respeto a una cruz de Jesucristo el que todo me lo ha dado me la sigo rifando cuqui sigo fumando me la sigo fin me la sigo me la sigo Gracias por ver el video.